Estaban completamente a solos. Su única compañía era la isla y los loros que cotorreaban desde lo alto de la colina, cuyas plumas relucían con la luz del sol, semejantes a figuras esculpidas con rubíes y esmeraldas, zafiros y topacios, diamantes y oro. Sin duda, ese era el tesoro más preciado del mundo, la belleza. Hoy vengo a hablaros de libros sobre piratas. Y concretamente vengo a hablaros de este libro, Pirática. Como ya dije, era una relectura de cuando iba al instituto y tenía muchísimas ganas de hacerla porque realmente tenía muy buenos recuerdos de ese libro. Y la verdad es que no me ha decepcionado para nada, o sea, era tal y como esperaba que fuera. Primero de nada, voy a deciros que la protagonista se llama Artemisa Bladside y que tiene 16 años, por lo tanto es una novela juvenil. La jerga pirata de este libro no es muy rimbombante. O sea que aunque no hayas leído nunca nada sobre piratas, no pasa nada. Esta historia empieza con que la protagonista está interna en una escuela para señoritas. Estamos hablando del 1700, su padre es un hombre muy rico y la tiene metida ahí para que se convierta en una super señorita. Ella, que había perdido la memoria de cuando era pequeña, un día se queda por las escaleras y se da un golpe en la cabeza. Y de repente... ¿Cómo que recupera la memoria? Se acuerda de que su madre, cuando estaba con ella, ejercía la piratería junto con ella. O sea, las dos eran unas piratas y ella se acordaba de que, bueno, aparte de que su madre era súper admirada por todo el mundo, que siempre estaba rodeada de riquezas, de banquetes riquísimos y que todo el mundo la adoraba. Al acordarse todo eso dice... Joder, ¿qué hago yo aquí? Que soy una pirata y estoy aquí en una escuela de señoritas. O sea, fuera. Hasta luego. Y eso es básicamente lo que hace. Se escapa, dice... Hasta aquí hemos llegado. Su padre, antes de que se escape, le dice... No te vuelvas loca como tu madre. Ella, que no lo entiende, dice... Es que me voy. O sea... Esto no es spoiler porque es el principio del libro. Art, Artemisa, se va y se consigue su tripulación, su vieja tripulación pirata. Y no voy a decir más detalles sobre este hecho porque eso es algo que tenéis que descubrir en el libro. Lo más importante de todo es que no es una historia pirata como una historia pirata cualquiera. Es una historia pirata donde los piratas protagonistas, es decir, Art y su tripulación, son buenos. La ley principal es que no matan a nadie. Su madre nunca le hacía daño a nadie, no mataba a nadie y además no robaba si era algo que tú tenías en especial estima. Pirática es una historia que está llena de aventura y está llena de piratas. Pero no son los típicos piratas que podéis pensar súper malos que van abordando barcos, matando gente, saqueando... No. Nuestra tripulación es una tripulación que de verdad tenéis que conocer porque yo creo que os vais a divertir mucho conociéndola. Puede que al principio cueste un poco en el libro y es que, claro, estamos hablando de una tripulación. Hay muchos personajes. Conseguir en tu mente localizarlos a todos y saber cómo se llama cada uno y a lo que se dedican es un poco complicado. Pero como vas avanzando tanto en el libro ni siquiera te tienes que molestar en decir, ay, ¿este quién era? No, porque más adelante te lo van a volver a mencionar y poco a poco lo vas a ir ubicando a todos. Quiero intentar hacerme con la segunda parte que, bueno, segunda parte. O sea, yo creo que Pirática fue concebido como un libro autoconclusivo. Pues es así, autoconclusivo. Es decir, que si leéis el primero ya está, no tienes por qué leer más. Pero la autora sacó luego el 2 y el 3. Ni qué decir tiene que están descatalogados. Así que ahora tengo que buscar a través de Amazon a ver si lo consigo. El segundo casi seguro que lo voy a conseguir, pero el tercero está solamente en inglés. Y antes de terminar con esta mini reseña, os quiero leer lo que dice sobre la autora, que la autora se llama Tanit Lee. Tanit Lee comenzó a escribir a los 9 años, aunque trabajó como administrativa, dependiente en qué manera, antes de poder dedicarse por entero a la literatura. Y no tengo nada más que deciros, espero que os guste esta ambientación pirata que me he creado hoy con un pañuelo. No ha sido muy espectacular, pero oye, por lo menos me ha ambientado. Ya la sección de piratas, pues tengo un complemento más. Os recomiendo que lo leáis, o sea, solamente por el hecho de conocer una historia pirata diferente. Y ya sin más, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!